15 kilómetros de drenaje para beneficio de los sectores, La Tairona, 9 de marzo, Patria Nueva, Monterrey, además de un muro de contención en el recinto San Miguel, fueron entregados por el prefecto Amado Chávez a la parroquia General Farfán. Yo soy muy agradecida de todo, de todo lo que han hecho en nuestro recinto y en los demás recintos. Muchísimas gracias, señor prefecto, por su digna colaboración. Gracias a esa visión que usted ha tenido, a ese empuje de trabajar por el sector agrario, pues señor prefecto, pues nosotros estamos totalmente agradecidos. Estas obras aportan a la recuperación de los suelos y fortalecerán la actividad agroproductiva a través de la reforestación, agroproducción, capacitación y mejoramiento de suelos en el encauce de las aguas estancadas. Estas obras que entregamos no se convertirán en el elefante blanco que dijo el señor Vicente, si nosotros le damos vida, que aquí están recursos de ustedes. Amado Chávez, prefecto, responsabilidad y compromiso. Amado Chávez, prefecto, responsabilidad y compromiso. Amado Chávez, prefecto, responsabilidad y preocupación. justitas distribuirme en el nivel de la resistencia. Se herpes, asegura, no se obtien�ada la pegadoria,